¿Cómo se ha trabajado la competitividad empresarial? ¿Cómo se ha trabajado la competitividad empresarial? El otro tema de trabajo ha sido el tema del empleo. El empleo basado en la cantidad de personas que tenemos nosotros desempleadas. Es por eso en ese punto nosotros hemos firmado el convenio con el Ministerio de Trabajo y estamos desarrollando para este año un trabajo conjunto y además el Ministerio conjuntamente con la Municipalidad tendrá todos los programas de gobierno en la Municipalidad instalada. Es por eso que este año estamos apuntando y avizorando a un trabajo más ordenado y más, digamos, de empuje con la finalidad de poder dar a todos los pobladores de independencia la satisfacción de que la Municipalidad está de la mano con los emprendedores, con los empresarios y con los jóvenes para el empleo. En ese sentido voy a dejar a la empresa Macrobusiness para que haga la exposición y pueda ellos presentar el portal web que se ha desarrollado y dar sus ventajas que tiene este portal para todos los empresarios. Muchas gracias. La exposición que nos ha hecho el señor alcalde, el señor Julio Vargas. En esta oportunidad hemos venido trabajando con ellos hace unos meses en el desarrollo de un portal el cual se ha denominado Compraleindependencia.com. Aparte de estos desarrollos que hemos venido coordinando con ellos, hemos estado trabajando otros sistemas como son presupuestos en línea.com, cronograma de charlas en línea en el cual ustedes van a poder acceder a las diferentes charlas de capacitaciones y automáticamente van a poder recibir su invitación de manera digital. Más aún, se viene un tema que hemos conversado y está en plan de desarrollo, el tema de lo que es la licencia en línea del cual va a verse la forma de que las personas a través de internet puedan obtener su licencia de funcionamiento de manera automática. Sabemos que el tiempo lo valoramos, sabemos y eso la Municipalidad lo viene pensando. En esta oportunidad hemos desarrollado el portal Compraleindependencia.com, del cual el señor Fernando Ramírez, que somos un equipo de trabajo, va a darle las ventajas y beneficios de este portal. Muchísimas gracias. Gracias por participar en esta conferencia, en esta reunión de salida de trabajo, convocada por la Municipalidad de Independencia. Nuestra organización viene trabajando en lo que es el comercio digital y todo lo que es negocios en línea con la finalidad de poner en manos de los empresarios todas las herramientas que les permitan optimizar su presencia comercial en internet, permita hacer ventas en línea y de esta manera tener mayores mercados, mayores posibilidades de que sus productos y servicios lleguen a más cantidad de personas a nivel nacional o a nivel internacional. Nuestra organización viene trabajando anteriormente con la Municipalidad de Lima con temas similares de capacitación en comercio digital. Últimamente también en el pueblo comercial de Gamarra hemos desarrollado una serie de capacitaciones sobre estos temas. En esa medida estamos ahora ofreciendo la presentación de una tienda, una tienda virtual denominada Compraleindependencia. Es un trabajo que justamente va a generar un lineamiento de liderazgo a nivel de Lima Norte para que todas las empresas puedan conocer los beneficios y de esta manera poder enlazarse y el camino que va el mundo moderno, en el que va todos los empresarios pequeños a medianos a nivel mundial, que es el uso de internet para optimizar, como les digo, todas sus operaciones comerciales. Si por favor me permiten, en la pantalla que está acá a mi mano izquierda, está la presentación del portal Comprale a Independencia. Al no tener presencia comercial en las redes de negocios, como que lo descalifican y pierden ustedes las oportunidades de ingresar a otros mercados. Por ejemplo, ahorita ustedes están viendo en la televisión las propagandas que están haciendo ya las grandes empresas como Zara Falabella, Ripple y una serie de empresas que están viendo el Instagram de la oportunidad que los compradores desde la comodidad en su casa o la comunidad en su oficina, en su trabajo, puedan simplemente hacer el pedido a través de los carretos de compras del sistema de adquisición en línea. Ripple, como ustedes ven, en los comerciales de televisión están incentivando, están sensibilizando a la población para que puedan hacer uso de la red de compras. Entonces, en esa medida es que la Municipal Independencia ha visto necesario que también los empresarios del Lima Norte y de la jurisdicción de Independencia tengan acceso a tener un portal de presentación a nivel local y a nivel nacional. Es por esa medida que el portal Comprale a Independencia le dan la oportunidad a ustedes para que sin ningún costo adicional, lo más importante, sin ningún costo, gracias al apoyo de la Municipalidad con la proyección que tiene el crecimiento de todo el Colo Norte, puedan ustedes aprovechar de manera contundente y efectiva la presentación de sus productos y la oportunidad de tener un mayor mercado. Definidos los productos que va a adquirir, hace la opción de la forma de pago, que puede ser a veces de transferencia bancaria o puede ser compra directamente de local con cupones de descuento. ¿Por qué? El hecho de usar internet genera mucha facilidad para el comprador desde su casa o hogar y debe tener algún incentivo. El incentivo muy importante es que ustedes puedan ofrecer descuentos a través de cupones. Estos cupones simplemente el cliente los puede imprimir, descargarlo en su computadora y con este incentivo acercarse. Acercarse para que pueda hacer la compra directa o simplemente hacer un pedido vía internet para que se le traiga a su domicilio o un trabajo mediante el sistema de delivery. Las opciones de entrega son variadas. Lo importante es que ustedes puedan tener una herramienta de ventas que les permita alcanzar nuevos mercados. Y esa es la función de la tienda virtual que les estamos presentando en estos momentos. Lo más importante es que ustedes deben tener presente que basta que solamente pigan su stand, nos alcancen la información de sus fotos, descripción de los productos, precios y demás información que el interesado comprador pueda necesitar. Mírcoles tecnológicos, los días de la mujer emprendedora y todos aquellos temas que ustedes pueden seleccionar y pueden registrarse en línea haciendo clic en el evento de la fecha que a usted más le interese. Al hacer clic el sistema les va a abrir un formulario para que puedan registrarse libremente y de esa manera puedan formar parte de los participantes de los eventos. Entonces todo esto está automatizado, ya está digitalizado. La persona interesada desde su casa o oficina puede seleccionar el curso de capacitación que quiere participar y se registre en línea. De todo lo que se está esperando para el próximo año a todos los empresarios que están acá en la jurisdicción de Independencia. Es un esfuerzo que está haciendo la municipalidad porque justamente queremos ser la municipalidad de Independencia y todos los empresarios que forman parte de uno de los líderes a nivel del mar metropolitano en el uso de la tecnología de información y los negocios se indiquen. Estamos para servirlos. Pueden contactarnos a través de la municipalidad y pueden alcanzarnos de información para que ustedes inmediatamente tengan su stack en la tienda virtual, su herramienta de presupuesto en línea y las capacitaciones para que puedan tener mejor conocimiento y manejo de toda esta información que estamos presentando en esta ocasión a ustedes. Eso sería todo por lo pronto. Les doy las gracias por su atención y vamos a continuar con el programa del evento. Muchísimas gracias. En este sentido, esta incubadora tiene tres fases. Una fase de pre-incubación en la cual se va a desarrollar una sensibilización y una selección de las personas emprendedoras porque las personas emprendedoras tienen ciertas características que nosotros tenemos que evaluar. Luego de seleccionarlas, vamos a ingresar al tema de la idea de negocios. En esta primera parte, los emprendedores tendrán su idea de negocios lista para que ingresen a la segunda fase, que es la incubación. En la incubación, vamos a desarrollar nosotros el plan de negocios y vamos a desarrollar el curso de capacitación técnico-productiva para las empresas que son productoras. Estos dos elementos son básicos y lo estamos haciendo, en este caso, en alianza estratégica con organizaciones educativas, con CEPROS del Distrito y universidades. Y aquí quiero mencionar el esfuerzo que este año, la dedicación y todo el empeño que le ha puesto en apoyarnos la Universidad San Ignacio de Loyola. La Universidad San Ignacio de Loyola ha soportado este año que ha pasado uno de los programas que ha dado resultado como un grupo de madres que han desarrollado la primera empresa de madres asociadas, SAC, las cuales ya están ingresando al tema de patificación. El tema del fortalecimiento ya de las empresas, que es el otro sector y es la línea que nosotros estamos poniendo como meta el desarrollo del trabajo permanente y conjunto con todos los empresarios. A todos ustedes que se sumen a este esfuerzo, porque hablar de desarrollo económico significa que es un trabajo conjunto entre la municipalidad y el empresariado, todos unidos en un esfuerzo para el desarrollo económico, para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito de Independencia. Nosotros apostamos por eso, por ser el centro económico del Lima Norte y seguir siendo hacia adelante. Muchas gracias. Representantes de la Embajada de Venezuela, queridos emprendedores, estamos en un distrito probablemente el más emprendedor de Lima Norte. Y justamente en este afán de nuestra universidad en desarrollar, ir a otros polos de desarrollo y qué mejor a esta zona de tan empuje de emprendimiento y desarrollo económico es que nosotros estamos ya hace dos años en el Distrito de Independencia. Y hay un compromiso de nuestra parte en desarrollar conjuntamente con la Municipalidad de Independencia programas que favorezcan a personas de bajos recursos. Es así, como lo ha dicho nuestro mío Julio Vargas, su gerente de desarrollo económico, que estamos trabajando y hemos ya hecho programas de capacitación a comodores de madres populares para que mejoren, para que ellas mejoren su calidad, su trabajo con respecto a lo que son cocinas. Y este año que viene vamos a seguir trabajando no solamente en el tema de cocina, sino también en desarrollos empresariales. Nosotros aquí en esta universidad totalmente descentralizada tenemos programa de gastronomía, justamente los jóvenes que nos han atendido, son nuestros jóvenes estudiantes, que en un programa de 18 meses desarrollan el arte culinario. Hoy bien, parte del emblema de nuestro Perú. Asimismo, tenemos un programa de formación para adultos. Aquellas personas que por X razones no pudieron estudiar en la universidad, en tres años, cuatro meses pueden terminar su carrera de administración. Y es más, estamos trayendo para aquellos que ya son profesionales, tienen una maestría, una maestría de ciencias empresariales ligado a los pequeños y medianos empresarios que la estamos lanzando ahora en este verano. Realmente queremos colaborar con todos ustedes, para que el Distrito de Independencia y la zona de Lima Norte sea una zona de desarrollo, que realmente relance toda esa zona sumamente importante de nuestro desarrollo económico de nuestra Lima. Desde ya nos unimos a este trabajo en conjunto con la municipalidad a través de nuestro licenciado Evans, Cifuentes y con todos ustedes, queridos amigos, para sacar adelante nuestro desarrollo de Lima Norte. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días. Para Visión TV estamos el día de hoy aquí en el Distrito de Independencia, en este desayuno de trabajo que ha organizado la Municipalidad de Independencia para presentar su página web en el cual se denomina Cómprale a Independencia. Dentro de este programa, dentro de esta presentación, han venido empresarios de aquí del Distrito de Independencia y estamos con uno de ellos, quizás uno de los principales, la Universidad San Ignacio de Loyola, quien está representada por el señor Wilfredo Valdivia Galván, quien es director de la sede de Lima Norte. Vamos a escuchar sus palabras de él para que nos explique de qué se trata esta propuesta. Señor Valdivia, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Buenos días, mi mamá de Visión. Mire usted, nosotros venimos ya trabajando directamente con la Municipalidad de Independencia ya varios meses. Hemos podido con ellos coordinar programas para madres de comedores populares, en la cual hemos capacitado durante más de dos meses para que ellas puedan desarrollar y mejorar su trabajo empresarial. Eso es el último desarrollo que estamos haciendo con la Municipalidad de Independencia y realmente nos sentimos muy orgullosos y tenemos todo lo planificado para el 2012 también. No solamente prepararse en cocina, sino que pueden ellas gestionar sus comedores populares y los restaurantes que ellas tienen a cargo. ¿Qué propuestas educativas tienen? ¿Carreras? Mire usted, nosotros tenemos en esta zona de Lima Norte, estamos en el Distrito de Independencia, justamente dentro del Centro Comercial Megaplaza. Tenemos propuestas de gastronomía. Tenemos una carrera de gastronomía de 18 meses, donde forman los alumnos para que puedan desarrollar su propio negocio gastronómico. Asimismo, un programa de panadería y pastelería que complementa a este programa, que es una carrera de 9 meses. Luego tenemos un programa que se llama Programa con Experiencia Laboral para Aquellas Personas que no tuvieron la oportunidad de estudiar y tiene más de 24 años. Pueden estudiar con nosotros, una carrera de Administración de Empresas. Salen con título al nombre de la nación, salen con grado de bachiller y es solo el tiempo de 3 años, 4 meses. Una carrera que dura, se desarrolla 3 ciclos por año. ...económico y estamos ya abiertos a las inscripciones para el próximo año. Realmente un gran éxito en esta zona de Independencia, en la zona de Limano. Invitamos a todos los jóvenes que están laburando, que quieran estudiar con nosotros aquí dentro del Centro Comercial Megaplaza. Tenemos una acción. Le agradecemos sus importantes declaraciones. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta otra vuelta. Bueno, y continuamos en estas entrevistas y estamos en esta oportunidad con el señor Julio Vargas Campos, quien es subgerente de desarrollo empresarial del municipio de Independencia. Estamos con él para que nos dé sus impresiones sobre este desayuno de trabajo que se ha tenido con el empresariado de acá de Independencia para poder presentar esta página denominada Cómprale a Independencia. Señor Vargas, buenos días. ¿Cómo está? Denos sus impresiones sobre este evento que ha organizado la municipalidad. Sí, muy buenos días. Primeramente, darle a todo el público televidente y escucha del alcalde de Independencia, el licenciado Evalcín Fuentes Ocaña, que bueno, de una manera u otra, por sus múltiples actividades, no pudo estar presente, pero creo que nosotros en la corporación municipal todos somos uno y la representación del funcionario es, digamos, una representación también delegada por el señor alcalde. Bien, básicamente para poder, digamos, felicitar a todos los empresarios por haber acudido a este día, un día en el cual nosotros queremos interactuar con ellos con la finalidad de poder hacer un desarrollo sostenido de las empresas en este distrito y, bueno, hemos tenido algunas ideas para este año 2012, programas interesantes que pueden, digamos, desarrollarse y que pueden implementarse para que los empresarios puedan tener una mejor cobertura dentro del ámbito del mercado y de la venta de sus productos. Esto, la municipalidad dentro de su trabajo de promoción del desarrollo económico del distrito, ¿cuenta con la participación, colaboración de una gran mayoría de empresarios? Sí, bueno, nosotros tenemos 9.019 empresas con licencia de funcionamiento, todas están legalmente y formalmente constituidas. Nosotros apostamos por que todas estas 9.000 empresas puedan insertarse en este portal porque es el empresariado, digamos, en su conjunto que va a mostrar lo que vende Independencia y sabemos muy bien que somos el distrito líder en lo que es el desarrollo económico en esa parte de Lima Norte. Y aquellas empresas que todavía están, digamos, en proceso de formación, unas en la informalidad, están contando también con el apoyo del municipio para poder lograr esa formalización e incorporarse también a esta página de la municipalidad. Sí. Bueno, nosotros en nuestro programa que tenemos, el programa de emprendimiento, consideramos en esta parte que las empresas o los emprendedores que quieren hacer empresa tienen la parte de asesoría técnica, asesoría legal y asesoría en financiamiento para que puedan, digamos, considerarse ya o poder, digamos, legalmente constituirse como empresas. Entonces, una vez constituido, ya ellos pasan a ser, digamos, empresarios formales y pueden insertarse a los demás programas que tenemos. O sea, es una, digamos, una priorización de la municipalidad el desarrollar empresas formales. Es por eso que nosotros tenemos todo el programa de las incubadoras, que no lo hemos insertado para este 2012, porque con eso nosotros vamos a tener, digamos, la viabilidad de la formalización legal de las empresas que se están formando en forma ordenada y, digamos, concertada para que no haya, digamos, una población empresarial que puede morir en pocos meses, ¿no? Que eso es lo que se da hoy en día, ¿no? Bueno, le agradecemos en todo caso sus importantes declaraciones en este importante evento también que realiza la municipalidad. Bueno, agradecer a todos ustedes por la participación a este desayuno empresarial que, bueno, no va a ser el primero ni el último, sino que constantemente estamos proyectando nosotros a tener un desayuno de concertación cada trimestre en las zonas industriales y en las zonas de más conglomerados empresariales que tenemos en Independencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!